Necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos Si muchachas, porque sabían que tan solo con unos pesitos en Autopartes Morrison compras tu calavera, tu fascia, tu unidad, tu espejo Además me platicas que tenemos facturado, nuevo, también usado y reparamos Platícanos de todo eso Si, reparamos, facturamos, este, nuevo original, le conseguimos sus piezas Y estamos a la orden Ya lo sabes, el mejor precio facturado, nuevo, usado obviamente en Autopartes Morrison y vámonos a más diversión, vámonos Evelyn, vámonos